Cerrillos 3.800 es una dirección que nos es familiar, porque evidentemente en este lugar de la ciudad, una de las zonas más calientes, más violentas, se vienen registrando y de manera paulatina hechos de violencia. Un adolescente de 16 años y otro joven de 25 están internados en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con pronóstico reservado después de ingresar en la noche de ayer con heridas de arma de fuego. Fueron atacados precisamente en inmediaciones de Cerrillos al 3.800 en Vía Onda, un lugar de los denominados rojos por la violencia en la ciudad de Rosario. El adolescente entró con un impacto de bala en la espalda y con entrada sin salida, en tanto que el joven fue asistido por un disparo en el costado izquierdo del tórax y otro en la pierna izquierda, pero ese hecho de violencia no fue el único, ya que se registró otro de características similares en otro punto de la ciudad.